como siempre, con esa voz cálida y con esas introducciones también muy cálidas que haces para todos tus invitados. Gracias querido Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te fue el 2023? ¿Cómo estás iniciando el 2024? Fue un año interesante de cambios, de posibilidades, de búsquedas y pasamos el año muy bien con la familia. Bien. Fuimos 17 en la fiesta de Navidad, bastante. Maravilloso. La pasamos muy bien y el año nuevo tranquilo, muy a gusto, con ganas de que las cosas se vayan dando en su tiempo y en su momento. Oye, entre otras cosas tengo muchas ganas de platicar contigo, siendo quien eres, siendo quien fuiste en la creación de este verdadero fenómeno que yo todavía te confieso, no termino de entender, pero sí respeto mucho. Bueno, menos mal, eso me hace sentir un poco mejor, Pedro. Estoy hablando, por supuesto, del fenómeno RBD, el regreso sobre todo. Estuviste ahí en este concierto, pues muy significativo, en donde el hecho de que aparecieras también, creo yo, fue algo muy significativo. Cuéntame, por favor, primero de este momento, cómo se dio, quién te invitó y qué fue para ti. Pues me invitó directamente a Ani, Anahí. Yo le digo a Ani desde hace muchos años. Lo sé. Anahí me escribió, me dijo, oye, nos gustaría que nos acompañáramos en el último concierto de la gira en el Azteca y por supuesto que le dije que sí. Lo que pasa es que yo no tenía la idea de que iba a ser una sorpresa así, pues grande en el sentido de que me hicieron subir al stage, me dieron mucho amor, muchos abrazos, mucho cariño. Bueno, fue como un reencuentro de amor, la verdad, de reconocimiento también al trabajo hecho, que creo que eso es muy importante. Creo que las lealtades en el trabajo y en lo que hemos recibido a la hora de dar gracias, pues creo que es muy bueno. Y ellos me dieron gracias y yo también les di las gracias, ¿no? Fue un gran momento. ¿Y el fenómeno, Pedro? El fenómeno yo creo que tiene mucho que ver, obviamente, con los tiempos que ocurrieron. ¿Te acuerdas que eso fue hace 15 años? Entonces, redes sociales eran mínimas, los espacios para los jóvenes estaban un poco cerrados, el pop estaba en decadencia. O sea, y había como falta de valores, como una serie de valores o de conexiones que los chicos estaban buscando en ese momento. Y se dio a través de esos personajes de la serie y esos personajes reventaron en la música, que fue todo un proyecto. O sea, sí teníamos la idea de qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Los resultados no los sabíamos. Cuando fuimos al primer concierto en Colombia y vimos 40 mil personas o almas ahí sentadas cantando las canciones, en ese momento yo dije, esto ya es un fenómeno. Esto ya no es algo normal. O sea, creo que fue, es generacional, ¿eh? Sí, también pienso. Sí, totalmente. Sí, pero este regreso, ¿tú te lo imaginabas de esta manera, de esta magnitud? No, no, la verdad, no. Yo dije, bueno, van a ser algunos, está Arrocigo, no sé, los que vayan a ser. Y al final, bueno, pues fueron muchísimos y fueron llenos totales en lugares que no te los digo. Que sí te lo explicas porque Brasil es, a ver, para empezar, uno de los lugares icónicos para RBD, porque lograron una conexión increíble. Sí, sí, sí. Yo creo que el fenómeno tiene que ver con la conexión emocional que los personajes lograron con los chicos. Y bueno, el mensaje siempre fue un mensaje de unidad, fue un mensaje de tolerancia a los demás, fue un mensaje de inclusión desde hace ya 15 años. Entonces yo creo que todo eso se volvió ahorita como un tema nostálgico de esa generación que tenía 15, 18 años y que ahora pueden comprar boletos, que pueden comprar parafernalia, que pueden comprar discos y que pueden bajar música y ahora se les enseñan a sus pequeños, ¿no? Es un fenómeno bien interesante. Difícil creer que no continúe, ¿no, Pedro? Como productor no sé cuál sea tu visión. Bueno, pues mira, lo que pasa es que también yo creo que todo tiene un ciclo en la vida. Entonces, musicalmente, obviamente, las canciones van a perdurar. Yo creo que ellos también van a perdurar en medida que trabajen para eso. Pero pues todo cambia en la vida. Acuérdate que nada se queda permanente. O sea, todo va en proceso de evolución y de cambio o involución, como lo queramos ver. Pero en este caso, pues bueno, están cerrando un ciclo bien grande. Y yo creo que podrían abrir otros shows, ¿sí? ¿Por qué no? Creo que les faltaron lugares. Digo, Eslovenia, todos esos países de Europa del Este no se visitaron. Yo creo que todavía hay opción de que abran más conciertos. Pero bueno, pues va a depender de ellos, porque tú sabes lo que es hacer un concierto. Sí, sí, sí. Y lo que significa para la salud, para el cuerpo, para la mente. Yo creo que todo eso también lo tienen que catalizar. Yo creo que todo eso también lo tienen que hacer.